Ho, 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 ho Los사�ox, eso está, south, into, he Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa que den Duro, mamita yo se que tu no te me va a gritar Duro, lo que me gusta es que tu television llegue a llevar Duro, todos los pertiertes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a embiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina